El Constellation es uno de los barcos de la flota de la gama de los Celebrity. Recientemente modernizado con las características cosmopolitas de la clase Saltis, cuenta con un ambiente nuevo y espectacular. El Constellation es el cuarto buque de la serie Millennium construida en Francia. De popa a prueba y en cada una de sus 11 cubiertas, el Constellation irradia la elegancia y el estilo del mejor hotel. El barco más moderno de su clase presume de instalaciones, servicios y comodidades de lujo, presentadas con sumo gusto y el inimitable estilo Celebrity. Las embarcaciones de la clase Millennium se caracterizan por sus extraordinarias dimensiones que contrastan con la cuidadísima atención al detalle. Están considerados entre los 10 mejores del mundo, incluyendo las 4 primeras posiciones. Bajo una ambientación moderna y sofisticada, el Constellation es un catálogo soñado de decoración hecho realidad. En el átrio central confluyen varios bares y una gran escalera es la protagonista del espacio. La misma está realizada en un novedoso material que imita el mármol y gracias a la iluminación por detrás toma cierta transparencia. Los diferentes alfombrados y el mobiliario de estilo aportan el toque de sofisticación a los grandes cortinados que penden a lo largo de los 3 niveles del átrio al cual expanden estos bares. Por su ambientación, este es el ambiente más importante del barco. Cada uno de estos detalles permite que el Constellation sea uno de los barcos más lujosos que posee la flora. Como les comenté antes, cada una de las ambientaciones es específica, particular y todo bajo un ambiente de elegancia y sofisticación. Uno de los bares se caracteriza por tener una especie de sillón corrido en Capitone Negro. Para dar mayor transparencia a los espacios, las barandas se realizaron todas en vidrio templado, permitiendo así diferentes visiones desde distintos ángulos del mismo espacio. La iluminación es otro de los detalles que hacen que el Constellation sea un barco de lujo. Aquí diferentes artefactos van sectorizando y creando diferentes ambientes. verwerem los espacios de la paración de precisamente la distancia. La intervención es el ambiente de la paración de las���mires de la corteタ漠�is terminaje.